Vamos a otras cosas, TBCN Territorio continúa con esta serie de entrevistas a aquellos políticos que han sido señalados, mencionados en Michoacán para lo que será la elección el próximo 13 de noviembre. Aquí presentamos, Enrique, una entrevista con Alfredo Anaya, él es priista y lo que se hace evidente en esta charla es su visión empresarial sobre las cosas en México. Y precisamente como empresario, él destaca que tal vez la solución, la salida a esta espiral violenta que vive el país sea no la represión, sino la creación de empleos, por ejemplo. Así es, también nos manifiesta cuál es su opinión respecto al ejército en la calle, a la estrategia de seguridad, la opinión de los políticos sobre el entorno nacional. Vamos a ver. ¿Cómo ve la actualidad del Estado, Alfredo Anaya? Bueno, veo un proceso muy interesante, ante una problemática de Michoacán mucho, muy importante, quizás parte de un escenario, un aspecto nacional. Está interesado Alfredo Anaya en la gubernatura. Naturalmente que me interesa, aunque es raro que interese, en este momento en un Estado como está Michoacán y como está el país. Y de llegar a la gubernatura, la principal preocupación de la sociedad, me imagino que usted la conoce porque recorre el Estado, es la seguridad. ¿Cuál sería la estrategia para regresar la tranquilidad a Michoacán? Para mí, un problema toral es el del empleo y es el financiero a nivel estatal. Cuando no hay oportunidades para los jóvenes, cuando no hay una educación de calidad, cuando tenemos muchos problemas en cuanto al temor por la inversión. Y hablando del trabajo de estas diferentes corporaciones encargadas de procurar seguridad, ¿usted percibe que existe coordinación entre ellas? Yo creo que es lo que también el presidente de la República y muchos gobernadores, y nosotros estamos de acuerdo de que no hay alguna gran coordinación. Debe haber, pero la hay. Debe haber, yo creo que está fallando. ¿Y sobre la presencia del ejército en las calles? Tenemos que pensar que el ejército también está capacitado, está capacitado, preparado para poder atender una situación tan delicada. Y que después se podría convertir también en un problema de soberanía. Esto quiere decir que al salir del ejército a las calles se puede vulnerar la soberanía. ¿No coincide con la forma de atacar la inseguridad en México desde el punto de vista de atacar a la delincuencia, sino otra estrategia que sería crear empleos, crear un tejido social mayor? Bueno, lo que yo creo, lo que yo creo es que había que conocer, y a veces un diagnóstico claro de las causas, no de los efectos. ¿Confía, diputado, en que el PRI podrá recuperar el estado de Michoacán? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Bueno, pues por todos los escenarios que tú sabes y que todo el mundo sabemos y que no tenemos que andar en ellos, pero esto no quiere decir que es un hecho, porque si no estaríamos engañándonos. Bien, pues muchas gracias, diputado. Gracias, Marta. Gracias, gracias a todos.